Fue así que se vio con escobas, palas y recipientes de basura a personal de Aseo Ciudad, realizando esta labor en las inmediaciones de la Escuela Chipana, ubicada en el sector suroriente de la ciudad, mientras a metros aguardaban los camiones Iveco. Es que además del remarcado de calzadas, veredas y señaléticas, el gobierno comunal que encabeza el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo quiere que los estudiantes iquiqueños tengan un feliz retorno a clases y comenzar a cumplir un exitoso periodo escolar. Al mismo tiempo, muy cerca del establecimiento municipal, ubicado en Avenida Chipana con Algarrobo, se llevó a cabo un operativo de limpieza a cargo de Aseo y Ornato Municipal, respondiendo así en forma inmediata al llamado de los vecinos del sector, para lo cual se concurrió con cargadores y maquinaria pesada. Sí, efectivamente, bueno, ya llevamos tres días trabajando en el mismo sector, en Chipana específicamente con calle Carmelo, donde se está haciendo retiro de bastante cantidad de escombro que estaba en el lugar. Esto también viene a raíz de una reunión que tuvo nuestro alcalde con dirigentes vecinales del sector, estaba dentro de sus peticiones, nosotros revisamos la vista del terreno durante la semana pasada, y está muy contento y conforme con la planificación de nuestro alcalde, dado que a una semana de sus peticiones ya están dándose solución a varias de estas problemáticas que habían tenido. Aparte del retiro de escombro del sector, también estamos haciendo instalación de señaléticas, las cuales ellos habían requerido en el mismo pasaje de Carmelo, toda vez que los vehículos ingresaban contra el tránsito y pusimos una señalización en el sector que indica que no se puede ingresar a este pasaje, dado que hay bastantes niños también en el sector. Estos operativos se realizan constantemente por parte de Aseo y Horrato Municipal, para ello ha sido fundamental la maquinaria pesada con cargadores frontales y camiones y beco, todo forma parte de la flota que adquirió la municipalidad durante la gestión del exalcalde de Jorge Soria Quiroga.